Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy voy a comenzar una breve saga de tutoriales de canciones de Violeta Parra que me han pedido mucho a raíz del tutorial anterior. Ustedes pueden encontrar los enlaces que están puestos sobre el video. Y en esta ocasión, como ya saben ustedes por el título, voy a enseñarles Corazón Maldito, que como les decía anteriormente, si ustedes presionan acá en la tarjeta, pueden llegar al segundo exacto del video en el cual yo explico el rajeo. Ahora lo que procede son los acordes. Los acordes son La menor, Re menor, Mi mayor, repite. Esto se repite un par de veces en la línea. Luego cuando entra en la otra frase, hace un Do mayor. Yo normalmente hago un Do Sol. Un corazón contesta. Por qué palpitas si? Por qué palpitas si? Por qué palpitas si? Por qué palpitas? Como una capana ¿Me fijan? Que va cambiando ahí Que se encabrita Mi mayor Porque palpita Palpita Bueno, esta canción tiene varias estrofas Yo a veces le hago a esta canción una introducción Usando los mismos acordes pero alterados O sea, por ejemplo, aquí un Le menor Que vendría a ser como eso, ¿cierto? Pero, ¿para qué? Un Re menor Que vendría a ser como eso, ¿cierto? Y un Mi7 ¿Ok? Eso lo pueden agregar ustedes ahí después Los mismos acordes Do Sol Mi Bueno, y para finalizar este breve tutorial Les voy a contar una cosa que yo suelo hacer a veces En las interpretaciones Que es cambiar la tonalidad en la última estrofa Cambiamos la tonalidad y la velocidad Estábamos aquí, ¿cierto? Esta es la penúltima estrofa Y aquí pasamos a La menor Y cambiamos un poquito la velocidad La7 Y subimos a Re menor Corazón maldito Sin miramientos Si Re menor Miramientos Re menor, sol menor, la7 Pa Ciego, sordo, do Mudo Pa De nacimiento Si Pa De nacimiento Sol menor Me das tormento Sin miramientos Me das tormento Ahora, si eso les queda muy alto Pueden cambiar a otra tonalidad Si quieren Por ejemplo, estamos aquí en el En el La menor Y vamos a cambiar a Do sostenido menor Es decir, medio tono más bajo que lo anterior Corazón maldito Sin miramientos Si Puede ser esa Puede ser un Do menor Por ejemplo Corazón maldito Sin miramientos Sin miramientos Sin miramientos Se fijan, es lo mismo Bueno amigos Espero que les sirva este tutorial Les insisto La última estrofa es alternativa Y para ver el rasgueo Pueden verlo en la tarjeta que les indiqué Acá arribita, ¿cierto? Ahí pueden ver Cómo es el rasgueo Aquí están los acordes Y esta alteración Que les puede servir Muchas gracias Y que estén los días Víganse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!